Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento que se registra aquí en la capital lamentablemente como hemos adelantado se han registrado muchas lluvias se reportó que una mujer desapareció en las últimas horas y lamentablemente ha sido encontrada muerta producto de estas lluvias que se han producido aquí en la capital Enrique Vázquez nos cuenta esta lamentable historia que ha ocurrido donde una mujer fue arrastrada por las corrientes de una quebrada y fue encontrada en otro lugar, Enrique Vázquez, buenas noches Muy buenas noches compañeros en estudio buenas noches televidentes y oyentes efectivamente fue alrededor de las 3.30 de la tarde cuando el departamento de prensa de HSH recibe la llamada por parte de vecinos de la colonia 1 de diciembre manifestándonos que desafortunadamente una mujer había sido arrastrada por la corriente de agua que pasa en la quebrada del sector han pasado ya más de dos horas y como pueden observar junto a mi compañero Carlos Soriano nos ha costado mucho llegar aquí a este sector pero haciendo el trabajo correspondiente para poder mostrarles hemos llegado a la colonia Sagastume exactamente a la poza El Banco donde ya están las autoridades y han encontrado el cuerpo sin vida de una fémina que al parecer según los que ya manifiestan los mismos es el cuerpo de esta persona que desafortunadamente fue arrastrada hace un par de horas en la colonia 1 de diciembre vean ustedes la magnitud o la situación aquí en el lugar de este río que ya es el Choluteca cuando cada vez que llueve o a medida que están generando estas lluvias pues desafortunadamente la corriente sigue aumentando observamos ahora que ya están los elementos de la institución policial por ahora pueden observar que ya hay personas en la parte también acá que son familiares familiares estimado disculpe solo confirmarme si es la fémina que ok ok ya la autoridad compañeros nos ha informado que desafortunadamente es esta mujer que fue arrastrada por la quebrada que pasa en la colonia primero de diciembre la que ya ha sido encontrada en este sector sin vida y es algo lamentable porque vimos a su hijo cuando estaba llorando vimos varios de sus familiares que también pedían que por favor se les ayudara tenían la esperanza de encontrar con vida a su familiar sin embargo la historia es otra porque lo que estamos mostrando ahora lo que estamos mostrando ahora es algo bastante difícil porque la mujer ha sido encontrada sin vida a esta hora de la noche es algo complicado compañeros vamos a tratar de llegar porque créanme llegar aquí nos ha costado bastantes minutos hemos bajado todo un basurero para mostrarles sin embargo llegamos al lugar para darles la información adecuada y como pueden observar las imágenes la fémina pues únicamente ha quedado con su ropa interior aún no ha sido cubierta con ninguna manta ningún nylon ni nada se está a la espera de que lleguen las autoridades encargadas que en este caso es medicina forense también importante mencionar que ustedes son los familiares disculpen no no han llegado familiares hay personas aquí pero son de la colonia Sagastume no sé si nos acercamos un poco más Oriano para mostrarle a la población hasta ahí ok la autoridad no nos permite más lo complicado de esta poza que se llama exactamente el banco así le llaman es la poza el banco y de verdad que gracias a Dios que se hace este remolino aquí porque producto de que el cuerpo de la fémina comenzó a dar vueltas vino a quedar exactamente a la orilla del río Choluteca aquí en la colonia Sagastume algo difícil compañeros algo terrible porque reitero en HCH dimos esta información de último momento con la esperanza de que el cuerpo de esta mujer fuese encontrado con vida sin embargo la historia desafortunadamente fue otra voy a mencionar algunos datos preliminares no los podemos confirmar pero según lo que nos han mandado autoridades que se encargaron de indagar en el sector de la primero de diciembre la fémina respondía en vida al nombre de Diana Lisec Figueroa 31 años era su edad reitero Diana Lisec Figueroa de 31 años de edad es la fémina que hasta el momento como dato preliminar podemos dar el departamento de prensa de HCH y el joven que se conducía en la motocicleta porque para refrescar un poco la información para ustedes lo que estaba sucediendo ahí en la colonia primero de diciembre es que el hijo de esta señora iba a bordo de una motocicleta intentaban cruzar un puente desafortunadamente el agua llega hasta el lugar donde ellos están y los arrastra el joven que reitero ha sido identificado preliminarmente por ahora como Carlos Alfredo Figueroa de 17 años logró salir con vida no obstante la fémina de 31 años fue arrastrada junto con la motocicleta y es entonces luego de recorrer todos estos kilómetros en el río Choluteca antes en la quebrada que llega aquí a este sector conocido como el banco bueno y ahora un momento difícil porque vienen llegando los familiares un momento que sin duda da mucha tristeza consternación porque vemos que vienen familiares al parecer de esta mujer están dialogando con las autoridades para que les permitan cuidado estimado pasar estamos en un inmenso basurero aquí y es producto de toda esa basura que cae aquí en el río que se forma esta sí aquí está la familia que terrible que difícil ya han llegado los familiares y le están dando la información de que desafortunadamente si es su familiar vean ustedes imágenes totalmente en directo que únicamente muestra hable con habla televisión digital cuando estábamos en una transmisión especial del 199 aniversario surgen estas noticias que no podemos dejar desapercibido y es entonces cuando vamos informamos de lo que está pasando en el primero de diciembre y ahora el desenlace que es terrible porque no lo podemos llamar de otra manera y vean ustedes así está la situación ya han comenzado a llegar los familiares obviamente no les permiten pasar hasta donde está el cuerpo porque vienen bastante mal llorando intentamos abordarlos hace unos minutos no sé si podemos hacerlo soriano pero no nos permitieron vamos a tratar de de ver si hablamos con uno de ellos para que nos cuenten un poco la versión aunque entendemos que es un momento duro triste lo que están viviendo los familiares aquí en el lugar no es para menos intentaban o esperaban encontrar con vida a su familia hola disculpen ustedes son los familiares si yo soy el coñado no se sabe todavía por favor bueno difícil para ustedes después le vamos a colaborar lo lamentamos de todas formas y agradecemos que nos permitan hablar con ustedes bueno compañeros reitero si han llegado los familiares aquí vean estamos exactamente en un basurero porque toda la basura que cae de las agastúme viene a dar exactamente aquí al río y es donde se formó el remolino que hizo que el cuerpo de la fémina saliera aquí a la orilla del río allí exactamente está el cuerpo de ella las autoridades en este sector mientras que sus familiares al otro lado a la espera de que ya se haga la identificación del cuerpo así que vamos a estar muy al pendiente para llevarles más elementos en torno a lo que está sucediendo acá en la colonia Sagastúme Carlos Soriano es quien me acompaña haciendo un gran trabajo en cámaras si no tienen consultas por ahora lo que puede informar pendientes porque de nuevo haremos un nuevo enlace gracias Kike